¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para mi canal, uuuuuh chicos Me da tiempo que no se ha hecho esto y no saben como extraño chicos, no saben como extraño hacer vídeos pero pues lamentablemente estoy muy ocupado chicos No puedo hacer vídeos así todos los días, solamente una vez al día subiré vídeos chicos, pero espero que también tengan apoyo chicos Como quieran, yo estaré activo, no se preocupen, no iré a ningún lado, yo aquí no me iré chicos, ok Bueno chicos, estamos aquí en otro nuevo vídeo de Free Fire, ya saben y esta vez nos encontramos, venimos a comprar, chicos, la tienda misteriosa y el nuevo emote que es de una caída o algo así Pero bueno, con esto los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de mis vídeos chicos Así que ya sabes también y también deja tu like, ya sabes chicos, suscríbete por favor Estamos a 133 suscriptores, bueno ahorita 130 y tantos vamos a decirnos por si se suscriben algunos, comenten y ya todo Y bueno chicos, esta vez vamos a comprar la tienda misteriosa y ya nos vamos a ir por aquí, que está en... donde está... no ahorita no puedo, aguanta, 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 aquí Estamos aquí chicos y me salió a 90% y recargué unos diamantitos Este traje la verdad no me gustó chicos, ok, no me gustó, no fue de mi alargo, perdónme y bueno, me voy a comprar... mmm... bueno primero vamos a comprar este Lo siento chicos, pero voy a gastar unos cuantos diamantes, no me... es que yo no he tenido este paquete y me salió una oferta chicos Me salió una oferta y quiero comprarlo, ok, me voy a comprar este en una, dos y tres y nos damos y ok Gracias Gracias Me ofertón, dice tu y aquí me llevo esto, me llevo acá A ver si ya, aquí estamos Me voy a comprar primero el emote Ay, pero tengo que comprar cosas que no sé que me voy a comprar Me voy a comprar creo que... este chicos Me lo llevo, gracias Gracias, le saco acá, ok Ok, muy bien, me llevo el emote Estamos en top What the fuck chicos, no Uy, 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 no hombre chicos Estamos bien, estamos bien Y no sé que otra cosa llevar chicos No sé que más llevarme Este, no, este es muy veterano chicos, era muy veterano si no me recuerdan muy bien, yo me acuerdo Me quería comprar este pero no me gustó diseño, así que mejor me llevaré, creo que de la morra El de la morra creo, porque acá ya no hay nada que me... acá no me gusta ninguno de este chicos, ya me compré lo que quería comprarme Vamos para acá Y me llevo... este me llevo El de la mujer Y... no chicos, no puede ser No puede ser, estamos acá, ahí te la voy a abrir el paquete No puede ser chicos Bueno chicos, si quieren que compren aquí algo más Toda la tienda misteriosa, comenten acá abajo para ir aquí, ok, recomenten acá abajo Si quieren que me compre toda la tienda misteriosa Y ahora vamos a abrir los paquetes que están por aquí Uy, ayay Mi emoté chicos, no, chicos Mi emoté chicos, no, chicos Mi emoté chicos, no, chicos Ay, este que... que sale... este... bueno, no, en el emoté todavía no, en el emoté se la trae Y aquí tenemos este, lo damos en abrir Vale a él tenemos Y tenemos este también Está por aquí Y le damos acá, le damos a abrir Y eso nomás pude comprar chicos Nomás pude comprar y el emote y todo eso Otra cosa, no pude, por qué Porque ya no tengo más diamantes chicos Ya sabes lo que compré y más Y el emote tenemos este chicos Este gran emote Uyyyyy No, hombre loco Ok, nos equipamos ya todo eso Y ahora vamos a ver acá que nos podemos llevar Ahí está todo esto chicos, ve Será que me llevo este? Uyyy, no Muy bien chicos Tengo aquí mucha ropa Tengo nueva ropa, dicen ya Y bueno chicos, hasta aquí este video Uhhh, también se me olvidaba reclamar los premios acá Pero ahorita le voy a ir Hasta aquí este video chicos, espero que os haya gustado mucho este video Compré tienda misteriosa Pero si quieren que compre todo Suscribanse a este canal Y comenten acá abajo Compran toda la tienda misteriosa Yo lo compro chicos Ok, si ustedes me lo piden Yo me compro Yo lo compro Escribanse por ustedes chicos Ok, bueno Nos vemos en el próximo video chicos Y no se olviden de suscribirse Y dejar tu bonito like Se cuidan Y... Bye 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 Bye